Hoy tenemos un vídeo de noticias super interesante donde vamos a hablar del E3 y como Reggie Filsaime, expresidente de Nintendo of America, ha ironizado al respecto y alguien ha aparecido en escena. Sí, es el señor que ama tanto a Kojima. Así, Doritos, digo, señor Jeff Kigli, que se ríe bastante, sí, vamos a hablar de esto, pero también de temas bastante serios como un bug fatal en Pokémon Escarlata y Púrpura. Atentos porque esto podría ocurriros a vosotros. También hablaremos, por supuesto, del fin de Nintendo Switch. ¿Va a acabar ya Nintendo con su reinado? Nos están poniendo el futuro muy negro en los medios de prensa y hoy vamos a hablar de ello, del descalabro en ventas de Nintendo Switch. ¿Realmente es tan grande? Vamos a ver todo esto y mucho más en el vídeo de hoy, pero antes tengo que contaros una cosita. ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com. Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo. Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica. El link en descripción. Muy buenas, Behinders. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. Y sí, no voy a hablar hoy de la Switch 2. Así que hoy no hay sección de los jinetes del apocalipsis. ¡Oh! Pero tenemos cosas muy interesantes, así que quédense en el vídeo de hoy y dejen que ir por ahí un like bien fuerte. Suscríbanse, compartan, activen la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. La primera noticia del día es simplemente una curiosidad pero que quería destacarla aquí porque cuanto menos es, valga la redundancia, curioso toparse con cosas como esta. Reggie Phil Saimé ha ironizado con el vacío que va a haber en el E3 2023 y un señor llamado Jeff Kigli ha salido a escena a decirnos que a él le hace mucha gracia. Bueno, no ha dicho nada realmente. Ha puesto un emote que ahora voy a poneros aquí. Pero en definitiva ha entrado en el hilo de Reggie a reírse del E3 y de la organización. Parece ser que Jeff Kigli todo le está saliendo a pedir de boca. ¿De qué trata todo esto? Vamos a ir por partes, os voy a explicar qué ha sucedido. Un mensaje que ha publicado Reggie Phil Saiméx y es que ha hecho una especie de símil con el vacío que hay en la comunidad de Miiverse del E3. Y es que tengo que recordar que este año va a haber grandes ausencias. Nintendo ha dicho que no va a ir al E3, Sony otro año más no va a ir, Xbox no se ha pronunciado pero todo parecería indicar que su evento no estaría nexo a esta feria, que no tendría stands. Y claro, Reggie ha salido un poquito a ironizar con el vacío que hay en Miiverse. Y no ha tardado en salir el oportunista de turno que es Jeff Kigli, que yo no tengo nada en su contra, ojo. Pero, hombre, Jeff, aquí tengo el tweet donde está aquí Reggie diciendo, creo que el vacío de esta versión refleja más la nueva realidad. Y aquí tenemos esto otro. Obtuve los últimos juegos de la tienda electrónica en Wii U y olvidé avisarle a MiReggie que el programa terminó. Bueno, bien, pues aquí está, E3 Community, está ahora en línea, está solo, evidentemente. Aquí tenemos al señor, aquí tenemos al tito Jeff Kigli, metido por medio siempre, cada vez que hay un tema del E3, el tío dice que él no se alegra de las desgracias ajenas. Pero ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí toma y dale y dale y dale y dale y bueno, en definitiva. Y ahí lo tenemos, partiéndose la caja, literalmente, de lo que ha ocurrido con el E3. Él no busca nunca polémicas con lo del E3, pero oye, el tío se parte el culo cada vez que alguien pone una noticia negativa o algo que sea con el E3. El tío se ríe, se ríe porque sabe que está consiguiendo realmente lo que él quería, que es monopolizar todos los eventos digitales de videojuegos. Y sinceramente, Jeff Kigli, hay que reconocerle que ha sido un tío inteligente y que lo ha conseguido. A mí no me gustan literalmente el formato de sus eventos, me parece soporífero, cargado de anuncios y con muy pocas cosas interesantes. Pero esas pocas cosas interesantes que él está obteniendo de parte de las compañías, hacen que nos guste estar en estos eventos. Pues independientemente de que el resto pues sea paja, o sea directamente comerciales, o unos premios descafeinados que todo el mundo espera lo que van a hacer. Pero bueno, repito, poco a poco se ha hecho el hueco ahí, hay que darle el mérito que tiene, aunque eso sí, creo que está mal hacer leña del árbol caído. Es lo que yo creo, Jeff Kigli, creo que a lo mejor un día puede venir otro, como tú, y no te gustará que se rían de ti. Por eso creo que hacer leña del árbol caído no está bien, Jeff Kigli, pero bueno, el tío se ríe por los hilos. Reggie ha ironizado un poquito, yo lo quiero dejar aquí como un tema curioso, como una curiosidad que quería comentaros. Para demostrar que el tío Jeff Kigli está súper contento de que el E3 este año pueda tener muchos problemas. Más aún de los que ya ha tenido y quién sabe si se llega a celebrar debido a las ausencias de diversas compañías. Ahora vamos a ir con un tema chungo, con un tema que no me gusta. Pokémon Escarlata y Púrpura, otra vez estamos con lo mismo. Un error, pero no un pequeño error, un error fatal. Un error que puede hacer que tus partidas se vayan literalmente al guano. Así que ten cuidado con lo que te voy a explicar ahora. Y no voy a ironizar como está haciendo Reggie, ¿eh? Ojito con esto. Porque es un problema que no tiene una única causa. Algunos jugadores han perdido cientos de horas de progreso tras sincronizar el juego con Pokémon GO con el fin de utilizar una nueva función que permita a los jugadores enviar postales entre sí. Otros han perdido sus partidas guardadas al descargar el DLC. Algunos jugadores han logrado enviar varias postales antes de que se corrompiera su partida guardada. ¿Qué tengo que decir aquí? Lo primero, no descarguéis el DLC. Y esto va en serio. Lo segundo, no linkeéis para nada en absoluto con Pokémon GO esto y no enviéis postales. ¿Ok? O sea, Pokémon GO yo de aquí directamente lo desinstalaría y no instalaría los DLC tampoco aquí. Tranquilidad. Vamos a esperar a que esto se solucione, pero por lo pronto lo que han hecho es cagarla hasta el fondo. De verdad es que... Bravo Game Freak. Bravo Game Freak. Porque es que Game Freak son los únicos de verdad que hacen una actualización para meter más cosas y para arreglar otras muchas. Y al final resulta que se arma un desastre absoluto con esta actualización. Hay mucha gente perdiendo datos, perdiendo de Pokémon, perdiendo de todo. Y sinceramente esto es una auténtica vergüenza de verdad. O sea, y no tenemos que salir nosotros a decir que no descarguéis este DLC. Y por supuesto que no uséis esta función. Deben de salir ellos. Así que por favor, no descarguéis el DLC todavía. Y lo más importante, no uséis esta función. Os lo repito, no la uséis. Porque esto está siendo un despropósito absoluto. Parece ser que un usuario de Reddit ha experimentado el error de guardado y creó un nuevo perfil de Switch y comprobó que su copia era todavía jugable. Por lo pronto, hay maneras de poder salvar lo que se pierde. Pero repito, no juguéis con fuego. El medio inglés Kotaku, por cierto, ha intentado obtener una respuesta de Nintendo sobre si habrá una solución a corto plazo. Pero no ha habido respuesta. Además, todavía hay muy poca información, parece ser, sobre este bug. Por lo que es recomendable no adquirir el DLC hasta que Nintendo lo reconozca y lo solucione. En definitiva, un auténtico despropósito de nuevo. Joder, joder, Gamefic, joder de Pokémon Company. Es que, es que os lucís, es que os lucís. Es que yo entiendo que la gente, pues, sea fan de Pokémon y demás. Yo, joder, ahí tengo a Pikajima, ¿no? Pikajima lo sabe, yo soy muy fan de él. Ya sin broma, a mí me gusta mucho Pokémon, pero tengo que admitir que ha sido un auténtico desastre el lanzamiento de este último Pokémon. Entre los problemas de rendimiento, los bugs, los parches que estropean más que arreglar, me parece que esto es un despropósito absoluto. Y un juego que ha vendido más de 20 millones, no se puede tolerar que a día de hoy todavía siga teniendo estos fallos y que no lo solucionen. Game Freak, por favor, por favor. Y Nintendo, por favor, un filtro de calidad. Porque está muy bien que sea un juego muy divertido, que de muchas horas de diversión, que todo lo que tú quieras. Pero no se puede tolerar este tipo de cosas a estas alturas de la película. Pero, en fin, no sé si a vosotros os ha ocurrido algún tipo de bug de estos que os estoy diciendo. De que se os corrompa la partida. Este problema al sincronizar con Pokémon GO para usar esta nueva función para enviar postales. Lo que ha también reportado el usero de Reddit. Hay muchas cosas que han sucedido. El caso es que si a alguno de aquí os ha sucedido algo de esto. Me gustaría que me lo dejaseis por la cajita de comentarios para que otras personas, si han podido solucionar los errores, puedan ayudaros. Por eso, en estos momentos es muy bonito tener una comunidad que se puedan ayudar entre ellos. Y aquí tenemos una bonita comunidad. Así que, por favor, si alguien ha tenido este error, repórtenlo por aquí. Y si alguien sabe de la solución de determinado error, porque están saliendo todavía más errores a red de actualización. Háganselo saber a la persona, por favor, en el comentario. Y entre todos intentemos ayudarnos un poquito, porque desde luego que Game Freak y The Pokémon Company no nos ayudan. En otro orden de cosas, vamos a irnos con el descalabro de Nintendo. Dios mío, la pantalla roja así de grande porque se cierne sobre nosotros la hecatombe. Ay, Dios mío, Nintendo, que os vais a ir a la quiebra, ¿no? No, va, venga, ya, va, va, va. Vamos a dejarnos ya de estas cosas porque esto no se lo cree absolutamente nadie. Pero nos están poniendo como algo catastrófico la caída de ventas de Nintendo Switch. Porque ¿cómo puede caer tanto de ventas Nintendo Switch? Dios mío, esto es el fin del mundo, esto es el fin de Nintendo. Vámonos ya a la época de Wii U directamente, ¿no? Pues sí, lo están poniendo tal cual. Y es que está habiendo una campañita últimamente que a mí me sorprende bastante. Primero con lo de la Switch 2. Están empezando a ver como una especie de campaña de oleada, de artículos, de gente que opina. Como para intentar a llenar un camino negativo hacia la próxima plataforma de Nintendo. Y ahora toca, por supuesto, que Nintendo Switch de repente pase de ser una de las consolas más exitosas de la historia, la tercera más vendida, a que directamente está siendo preocupante lo que está sucediendo con Nintendo Switch. Voy a poneros en contexto, ¿vale? Porque parece ser que tras conocer el top de los más vendidos en UK el pasado mes de febrero, ahora se confirman más datos que evidencian una situación que en todos los medios ponen como preocupante para Nintendo. Las ventas de PlayStation 5, como es lógico, han aumentado un 316% con respecto al mismo periodo del año anterior y un 27% respecto a enero de 2023. Las plataformas Xbox Series S y X han experimentado un aumento del 21% en febrero en comparación con enero y un 15% más que en febrero del año pasado. Finalmente, señalan el comienzo difícil para Nintendo, difícil para Nintendo, con un 15% en comparación con enero y un 29% respecto a febrero de 2022 de descenso de ventas. Nos lo están poniendo como una situación preocupante. Nos están diciendo que tener casi 130 millones de consolas en menos de 6 años es preocupante, que lo normal sería que siguiese vendiendo al mismo ritmo que hace dos años, teniendo, repito, 130 millones de consolas en el mercado, además siendo la número 3 más vendida, una de las más rápidamente vendidas de la historia, que posiblemente pueda colarse o incluso superar el top 2, PlayStation 2, y Nintendo DS, ojito, porque el ritmo de ventas que lleva, aunque decrezca, las otras también decrecieron. Bien, de verdad no termino de entender cómo a alguien puede parecerle extraño que una consola que ha vendido tal barbaridad baje. Y sí, el descenso de ventas es evidente, ya hemos hablado aquí de ello. Cada año se bajan 5 millones de Nintendo Switch. Por lo tanto, Nintendo tiene que ir recortando expectativas. Hay muchas cosas encima de la mesa muy raras, como la producción masiva que quieren hacer, supuestamente, según reportaron desde Bloomberg, de 20 millones para el próximo año fiscal, que abarca desde este marzo hasta marzo del año que viene, porque no tiene ningún sentido que una consola que defiende en ventas se aumente la producción. Bien, por ahora Nintendo, como tal, no ha confirmado que esa producción sea para esta actual Nintendo Switch. Y aquí vienen ya otros temas aparte, pero de verdad, no paro de ver artículos alarmistas, tío, últimamente, primero con lo de la Switch 2. Vamos a intentar crear una ola de hate contra la Switch 2, no va a ser retrocompatible, no va a ser tan potente, va a ser un fracaso. Ahora, vamos a hacer un halo como de fracaso también sobre una de las consolas más exitosas, y que sigue siendo más exitosa. Vamos a decir que ya, como lleva dos meses sin ser la primera, después de haber estado, yo qué sé, yo no sé si eran tres o cuatro años seguidos, salvo una o dos semanas, cada muchísimos meses, siendo la número uno. O sea, estamos hablando de que ha estado inamovible durante años y años y años y años. Y ahora que ya, hombre, llega el punto en el que evidentemente ya cada japonés tiene en su casa una Nintendo Switch en el resto del mundo. Todo Dios se ha comprado ya una consola, o varias, como yo, por ejemplo, pues evidentemente, el descenso, pues va a estar ahí. Pero de verdad, hay gente que está ya poniendo las manos en la cabeza, en plan de, oh, Dios mío, pero qué va a ocurrir, qué va a ocurrir, Nintendo está cayendo, vamos a ver, vamos a ver. La Nintendo Switch está en la número 3 de las consolas más vendidas de la historia, repito. La número 3, adelantó a PlayStation 4, hace ya mucho, adelantó a PlayStation 4 hace ya mucho. Y si vemos las ventas que tienen en Japón, Nintendo Switch ha triplicado, cuadriplicado las ventas de PlayStation 4 en Japón. Evidentemente que ya va a llegar un momento que el Play 5 venda más. Es lógico, es que es lo que tenía que haber hecho hace tiempo. Pero problemas de stock, y que esto es un consolón, que vende lo que no está escrito, ha hecho que estuviese por detrás de Nintendo. Es completamente lógico, pero de verdad, ya está bien de estos artículos, porque es que tengo que salir y cabrearme un poquito, solo un poquito, solo un poquito, y decir las cosas como son, porque es que, hombre, por favor, es que de verdad, no vamos a alarmar. A Nintendo no le va mal. Nintendo está teniendo un ciclo normal de vida de un sistema, y lo más sorprendente es que en el sexto año todavía se vaya a mantener con un volumen de casi 17, y 18 millones de consolas. Eso ya me parece algo bestial para una consola que lleva todo lo que lleva vendido en tan poco tiempo. Amén del repunte que va a dar con Tears of the Kingdom, que va a ser el último do de pecho de Nintendo Switch, el canto de cisne, como lo queréis llamar, para el próximo sistema. Nintendo Switch está vendiendo lo que no está escrito. Nintendo Switch es uno de los sistemas más exitosos de la historia. Y si veis titulares que digan, no, porque es que graves problemas para Nintendo, preocupantes datos, lo primero que es en UK. En UK, lo segundo, en el resto del mundo, también está bajando, pero a menor nivel. Y donde baja igual o más, repito, es lógico, porque ahora le queda un buen camino por delante a PlayStation 5 para poder igualar las ventas de Nintendo Switch en UK, en España, en Alemania, hasta en la Antártida, si me pones. En definitiva, que no me enrollo ya más. Aquí dejo todo esto y me gustaría saber cuáles son vuestras opiniones al respecto. ¿Por qué pensáis que de repente ahora mismo está habiendo esta campaña tan extraña con lo de las ventas de Nintendo Switch, con lo de la Switch 2? No sé, parece como que se quiere este año hacer un poquito de menos a Nintendo. Es mi impresión, no quiero parecer ni mucho menos conspiranoico, simplemente es la impresión que yo tengo y tenía que expresarla aquí. Me gustaría que vosotros expresaseis vuestras opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios. Y como siempre digo, muchísimas gracias a todos los miembros del canal por estar como siempre apoyando. Os lo agradezco un montonazo. Se avecinan meses de vértigo. Nintendo Switch le va muy bien, Nintendo Switch está vendiendo lo que tiene que vender y está dejando de vender cuando tiene que dejar de vender. Nos esperan una nueva generación por delante, nos esperan muchas cositas y por cierto, mañana nos esperan varios eventos que vamos a tener aquí en el canal, así que esténse atentos porque los voy a ir programando a lo largo del día. Sin más, aquí me despido. Recordar que pueden apoyar el vídeo dejando un like bien fuerte que pueden suscribirse, compartir, activar la campanita y lo más importante que pueden hacerse miembros para apoyar al canal y que se lo agradezco un montón y a quien no, con su comentario aquí abajo de su like, la verdad es que estoy muy feliz. Recordar también que si queréis ver más contenido por aquí os dejo un vídeo muy interesante y por aquí os dejo el botoncito gratuito, además, ojo, cuidado, para suscribiros. Y yo que os digo que os espero posiblemente con otro vídeo más esta tarde y también en la plataforma morada con más contenido aquí en la próxima entrega de Behind the Games. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!